Hola amigos de JesusML, bienvenidos de nuevo a su canal y en esta ocasión traemos un gameplay del Link. Y nada chicos, estamos de vuelta en el canal de Mobile Legends y ni más ni menos que con el poderosísimo Link. Y es que ya saben que es mi héroe favorito y la razón principal por la que siempre vuelvo al juego, ya que sus mecánicas y su estilo de juego es de mis favoritos, de verdad que la paso bastante, bastante bien jugando con él. Aunque he sentido que ya hay cositas más rotas en Mobile Legends que pueden asegurarte más subir fácilmente de elo. Pero realmente creo que el Link se está en mi corazón por siempre y realmente disfruto muchísimo jugar con él. Y me gusta muchísimo pues su estilo de juego, sus mecánicas y todos esos combos muy guapos que puedes realizar si lo sabes dominar a la perfección. Cabe mencionar que ya saben andamos bastante fríos porque no estoy activo, la verdad llevaba bastantes meses sin jugar. Así que verán una partida que la verdad me sorprendió, creo que la jugué bastante bien, tiene jugadas muy muy clean para el tiempo que no he estado jugando. Así que nada chicos, espero que puedan disfrutar de ese gameplay y ya saben déjenme sus comentarios, su suscripción y díganme pues simplemente que más quieren ver en este canal. Y nada, vamos a comenzar directamente con el gameplay, ¡vamos allá! Y vale gente ya estamos aquí en lo que sería el gameplay, esta es una partida ranked en solo queue y como verán pues vamos a comenzar pues lógicamente limpiando la jungla. Y mi idea en esta partida en concreto era limpiar completamente la jungla para después buscar lo que sería un gankeo a level 4. No creo pelear lo que sería el bicho del río por el tema de que no tenemos tanque en medio y realmente creo que con link me conviene muchísimo más farmear. Creo que tiene un early que si bien es decente pero no es fuerte, no es como que puedas abusar. Y aquí quería acelerar un poco el farmeo pero como verán se nota que estamos oxidados, doy un pasito en falso y se termina reiniciando el golen. Si bien afortunadamente no pasa nada pues simplemente seguimos con el farming y como les comentaba voy a intentar pues simplemente hacer un patín muy completo en el cual limpia completamente la jungla. Lo único que voy a dejar va a ser los cangrejitos dobles que salen en la parte de abajo porque no me queda para mi patín. Hago posteriormente lo que sería el blue porque ya lo he explicado en otros videos, me gusta tenerlo más tiempo. Siento que realmente tiene muy poca la duración entonces pues realmente entre más podamos aprovechar ese tiempo que tenemos el blue para hacer ganqueos, para buscar robar algo de la jungla o todas esas cositas creo que nos viene bastante bastante bien. Aquí veo que había cositas que se estaba extendiendo el equipo rival y estoy haciéndole un poco de cobertura porque está muy mal posicionada ahí lo que sería esa Carmila y podría llevarse pues la primera sangre del otro equipo. Entonces ahí realmente mi intención no era entrar ni hacer nada solamente pues hacer un poco de presencia para que no se animaran a hacer alguna cosita o alguna iniciación que de por sí como vieron la dejaron bastante bastante tocada. Mi plan de juego en esta partida en concreto y al menos como estoy intentando jugar a Link ahora que he vuelto pues es realmente jugar mucho más al tema de farming, estar farmeando lo que sería la jungla y hacer jugadas que sean totalmente obvias que me van a salir bastante bien. Si veo alguna kill como por ejemplo aquí veo que están un poco extendidos y que podemos sacar la kill totalmente fácil voy a intentar hacer ese ganqueo, voy a intentar hacer la teamfight pero realmente no voy a intentar forzar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creo que Link escala de una forma bastante decente, no es el daño más grande del juego ya lo he dicho creo que hay ahorita pues campeones o lo que sean héroes más fuertes que tienen un mejor escalado. Pero aún así creo que tiene un late game muy muy fuerte si lo comparas con lo que sería el daño y lo que es su movilidad porque su movilidad sigue siendo una de las cosas más rotas que tiene el campeón y eso nunca va a cambiar realmente hasta que no le quiten el hecho de que se pueda subir a los muros pues creo que Link va a seguir siendo Link. Así que simplemente hay que aprovechar un poco ese tema, buscar mucho el farmeo, escalar lo más rápido posible y no jugar al tema de riesgos, no correr mucho riesgo, hacer solamente cosas seguras, farmear la jungla o sacar pues lo que sería el oro de esas torretas. Creo que es algo que podemos aprovechar muchísimo con Link porque muchas veces si ves que en alguna teamfight tu equipo va perdiendo y no puedes ganar esa TF pues simplemente te subes a los muros, te vas para la torreta que veas que nadie me está cuidando y le sacas pues todo el escudo de oro y eso te va a venir bastante bien porque es prácticamente hacer una kill o inclusive más. En el tema de las tortugas ya lo he dicho en otros videos creo que la tortuga no me parece que sea un objetivo que sea tan relevante en el juego como para sacrificarte o hacer alguna jugada muy arriesgada por ella así que si veo que la tortuga es segura como la de hace rato que estaba muerto el jungla pues la voy a hacer pero realmente si veo que las cosas se complican pues realmente no hay ningún problema también creo que se puede ceder y no hay ningún tema. Aquí como pueden ver vi que en la parte de arriba no íbamos a sacar absolutamente nada así que aprovecho que no hay nadie en medio para poder sacar esos 250 de oro que nos viene bastante bien porque es prácticamente como si fuera una kill. Aquí están un poco extendidos así que ahora sí decido entrar entro a por todo por lo que sería el clean principalmente y terminamos sacando esa kill sin ningún problema el equipo enemigo se extiende de más y sacamos una doble con lo que sería el paquito y esto inicia bastante bien porque ya vamos 3-0 y nos permite entrar a la jungla arribada a robarle aunque sea un poco pues lo que sería ese golem ver si hay algunos cangrejitos por ahí veo que se quedó la farsa muy muy tocada y ya tengo lo que sería el brinco por lo cual puedo entrar bajo torre por ella me ayuda un poco con el daño la Kimmy y terminamos sacando la kill sin ningún problema y aquí dije en donde me metí ya no tengo el blue pero afortunadamente logramos escapar y nos llevamos otra kill más que nos ayuda bastante. Como pueden ver ya tenemos 4-0 en el marcador esto es una goleada para el otro equipo y vamos muy muy fuertes y realmente creo que es el inicio que siempre quieres tener con ese link porque mientras escales lo más rápido posible y alcances ese power spike con lo que sean tus 3 items vas a ser todo un bicho vas a poder entrar a Trinfa y reventar vas a poderte hacer el Lord por sí solo cositas muy interesantes que ya saben cómo se disfruta. Y recuerdan mi consejo de no asumir riesgos innecesarios pues al parecer no escuché mi propio consejo y termino muriendo por entrar de más me extendí muchísimo y díganme en los comentarios gente si ahora Nana te puede meter dos peluches fácilmente porque ahí juro que me comí dos creo que cuando acabó la definitiva me comí uno por eso no pude dar el dash hacia la espada y después cuando se acabó ese peluche me volví a comer otro entonces no sé si ahora tenga más reducción. Si no mal recuerdo había una build en la cual te metías mucha reducción y podías meter hasta dos o tres creo algo así pero en esta partida en concreto creo que ese ya no estaba usando esa build así que supongo que algún buff o cositas le hicieron a Nana ¿no? Y aquí realmente pues tenemos que jugar ahora un poco más safe porque si vieron cuando morimos nos acabamos de hacer ese buff o azul entonces hay que aguantar un poco afortunadamente ya ha salido y con esto pues ya podemos seguir jugando un poco más pues a la agresividad ¿no? Como pueden ver opté por hacerme lo que sería la cazadora y yo sé chicos que mucha gente te va a decir ¿estás loco o qué pasa? Porque si te haces el hablador realmente no tiene mucho sentido hacerte cazadora pero ¿qué es lo que pasa? que estoy jugando en elos que no son realmente muy altos son elos relativamente bajo estoy casi por subir a lo que sería leyenda entonces realmente creo que el elo está muy bajo Y aparte de eso es que la cazadora me permite hacerme lo que es ese lore sin ningún problema sin ayuda de nadie entonces prefiero tener esa cazadora porque me voy a poder hacer el lore en este elo insisto me he dado cuenta que nadie 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 le hace caso a lo que es el lore Varias veces he tenido partidas donde estoy perdiendo prácticamente no tenemos ya lo que sería las torres de inhibidor y aún así me puedo hacer un lore solo porque ni se da cuenta el equipo está empujando Empujando línea y voy me hago un lore solo y podemos remontar la partida entonces es por eso que ahorita me estoy haciendo la cazadora pero normalmente creo que sería mejor una hacha de berserker meter más críticos Aquí entramos a por todo le cortamos el vuelo a la farsa hacemos combito de espadas salimos un poco porque realmente no veo las cosas claras de mi equipo y una vez que veo que regresan y entran con nosotros Entramos a por todo y esto nos sale mágicamente genial sacamos 4 kills y con esto podemos sacar también esa torreta y aprovecho mis conocimientos de otros mobas en el cual una vez que terminas al otro equipo enemigo Le tienes que robar absolutamente todo hasta el alma y le saco los dos buffos a ese jungla para poder evitar que tenga un buen escalado y que no pueda reponerse porque realmente le estamos quitando todo el farmeo y su potencial de escale Creo que para esta etapa la partida pinta muy bien para nosotros porque el jungla era un paquito y según mis conocimientos que tenía de este juego paquito es muy muy fuerte Pero en jungla creo que en concreto tenías que abusar todo lo que es el early si no abusabas en early con paquito después pues realmente te renta más un link porque el link va a sufrir en esa etapa Pero realmente cuál es el problema pues como pueden ver este paquito es de papel no abusó nada lo que fue el early y pues ahora pues están las consecuencias Sacamos dos kills bastante fáciles facilito el tutorial tenemos ya 8 kills en nuestro arsenal aquí le decimos al este es buenas noches para donde vas tan solita y tan peinada Le entramos y me guardo hasta la definitiva la lana la nana nada más se queda viendo y dice híjoles le están pegando recio aviento un peluche y dice me retiro no quiero que me pase a mí eso Y simplemente pues seguimos escalando tenemos ya 9 kills estamos apenas en el minuto 9 por lo cual llevamos una kill por minuto y vamos bastante bastante fuertes Hacemos también lo que es la robación le quitamos todo lo que podamos al jungla enemigo lo dejamos bastante bastante seco en el tema de farming y una vez que salga ese lore estoy dispuesto a hacérmelo Yo sé que mucha gente no le gustan o no sé si sigan con el tema de no hacer los primeros lore pero realmente yo siempre aprovecho esas situaciones Aquí veo muy tocado al clean así que entro por el bajo torre definitiva y salimos con el combo de las espadas Creo que maybe me hubiera podido llevar al este si hacía el combo completo de las espadas pero no me quise arriesgar porque vamos muy fuerte si está el lore O sea mejor tranquilito no me arriesgo me voy por el lore y aseguramos la partida Porque algo que nunca me ha gustado de Mobile Legends es que perder una partida es cuestión de un error Realmente llegas a ceder una kill que no debiste de haber dado y te terminan volteando toda la partida Y como pueden ver de 19 kills que tenemos en el equipo 10 son nuestras entonces el peso está en nuestra espalda así que no deberíamos de cometer errores si no queremos un mal gusto En general también nuestro equipo está jugando bastante bien cosa que me sorprende ya que en esta partida en concreto ya he llevado un rato jugando ranked Y me habían tocado varios equipos un tanto nefastos me había tocado un badán que todo el tiempo me estuvo flameando y diciéndome que le echara ganas cuando el vato iba muy muy mal en tema de todo Al final le metimos un carrazo pero todo el tiempo estuvo flameando intentando robarme el buffo Después me tocó un gin que ese de verdad no tiene madre ese tipo me estuvo robando todo el tiempo la jungla se llevó el smite para trolearme Y bueno en concreto esta partida me tocó un buen equipo así que aproveché para sacarle el gameplay y como pueden ver vamos muy muy fuertes aquí me están hasta invitando a la otra partida No le contesto a Kimmy porque realmente no quiero arruinar el video pero pues realmente tenemos muchísimo muchísimo potencial para ya finalizar Tenemos muchas kills en el arsenal 11 kills seguimos con una kill por minuto ese lore que ya está colapsando con la torreta de inhibidor Así que ya tenemos muchísimas potencial para poder finalizar la partida realmente si hiciéramos bien todos el equipo lo hiciéramos excelente Hiciéramos alguna team fight ahí que entraran a conmigo para poder sacar unas cuantas kills pues realmente creo que podríamos ya acabar la partida Sin embargo vean ahí Carmila no sé qué estaba haciendo se termina comiendo todo el daño de la torreta al final le doy un básico y termina cayendo Y afortunadamente aunque no logramos finalizar pues como pueden ver queda todas las torretas caídas y el nexo se queda absolutamente a nada si no mal recuerdo estaba muy muy tocado Sin embargo pues tenemos que esperar un poco no tenemos ahí una frontlane muy muy fuerte porque están poco tocados lo que sería pues mi varon O lo que sería pues simplemente el combatiente así que hay que tener un poco de cuidado y esperar a que reviva por lo que sería esa Carmila para poder entrar y hacer algún combo más Pues digamos un poquito mejor la team fight Y déjenme en los comentarios chicos si ya se habían dado cuenta de que esa nana va modo satánico on fire Porque trae revivir entonces esa es una cosa odiosa porque trae un estes que le va a curar demasiado Trae la pasiva que le permite tener una segunda vida y trae un revivir esa nana está en el siglo 23 Gente está muy adelantada su época está innovando en el meta y realmente va a ser un problema Puede parecer troll pero es que esa cosilla nos puede dar muchas complicaciones porque donde entre ahí me coma el peluche A lo mucho le voy a poder sacar una cosa o le saco la pasiva o le saco el revivir pero dudo mucho que me pueda llevar la kill Y más aparte con lo que es el estes que le está curando pone las cosas complicadas Así que hay que tener muchísimo cuidado porque siempre algo de lo que me pareció más complicado de Mobile Legends Es el tema de finalizar una partida realmente acabar una partida es lo más difícil Y si bien creo que el lore te ayuda a finalizarla también yo la verdad buscaría una forma un poquito más efectiva Porque siento que el lore a veces es muy de papel y tardas más en hacerte lo que lo que tarda el equipo enemigo en bajárselo Entonces tampoco te asegura nada Sin embargo mi equipo bastante bastante bueno como les digo sorpresilla Me hacen caso con el tema del lore evitan extenderse así que hacemos este lore Y ahora si vemos que Farsa está extendidísima muy mal posicionada Le damos unas nalgaditas y le decimos que pasó mami buenas noches y a Memir Aquí el paquito que se extiende de más entramos con lo que sería combo de las espadas Sacamos una doble Legendary Y aquí dije venga nana que te saco por lo menos la pasiva y después te voy a tener que matar otra vez para quitarte el revivir Y después una tercera vez para poder ahora si matarte Y es que les digo en verdad parece troll pero es que no está muy molesta esa cosa Y vamos a tener complicaciones Mi recomendación ignorarla intentar acabar la partida sin matar a esa nana Porque si no en lo que intento matarle me mete tres pistolazos lo que es el vaquerito del desierto Y me manda a dormir realmente Se queda súper tocado lo que es el nexo así que quise hacer una jugada muy tryhard Muy gravy en el cual quería entrar con lo que sería la definitiva Meterle unos dos básicos porque estaba seguro que con dos básicos caía el nexo Y dije un descuido del rival Ahí como pueden ver incluso ponen que le peguemos al nexo Y dije esta es mi oportunidad pero no me da la energía Metro ahí y me como el mendigo peluche Más aparte el cc del estes más aparte lo de farsa Y no me da tiempo de entrar a darle el básico Pero es que como pueden ver el nexo estaba literal a un básico Una vez que revivo aprendí mi lección y dije vale no ocupo más daño Estoy súper fedeado y daño no necesito Pero un revivir me viene bastante bien por si tengo otra oportunidad como esa Revivo y una vez que revivo pues por lo menos yo creo que un básico o dos Le puedo llegar a meter a ese nexo Entonces nos hacemos el revivir para evitar el daño de esa nana Sobre todo porque está molestando muchísimo muchísimo el tema del peluche Y entonces poder acabar pues esta partida Realmente algo que también es hacía un poco mal nuestro equipo Nosotros en general es que no estamos entrando todos Deberíamos de entrar en bola así completamente todos a la tinfa Y que sea lo que Diosito quiera Pero estamos entrando casi por separado Unos por un lado de repente llega uno llega otro Entonces deberíamos de entrar todos junto a lo que sea las oleadas pushadas Para poder iniciar o acabar la partida Recomendación o tip que siempre les puedo dar Antes de hacer un lore asegúrense de empujar las oleadas Como pueden ver la oleada de abajo la empuje para que no tenga visión el equipo rival La oleada de medio también está empujada Y esto nos abre pues lo que sería el mapa para poder hacer más cómodo Lo que sería este objetivo Entonces siempre siempre si tienen la posibilidad Empujen primero oleadas Esto es muy importante y se maneja en otros MOBAs a nivel competitivo Siempre empujamos oleadas y posteriormente hacemos objetivo Ahora si chicos hemos sacado dos kills También está muerto el Paquito Le entramos a Lestes y a la nana que están de odiosos con ese revivir molesto Les hacemos combo completo y les decimos A ver brother que aquí no revive ni cristo Y le sacamos esa kill sin ningún problema a lo que sería ese este La nana se termina salvando porque traía la pasiva Y más aparte todavía tiene el revivir y ahí ya se lo hemos quitado Pero obviamente ya no puede defender el nexo El lore ya estaba entrando, estaba entrando todo el equipo y la oleada Y esto termina en un GG well played a favor de nosotros Al final acabamos con 15 kills, 2 muertes, 6 asistencias, 15300 de farming Y obviamente nos llevamos el MVP Una partida bastante buena y que creo que a pesar del tiempo inactivo en el juego Es bastante bastante interesante Y nada chicos espero que les haya gustado Que puedan dejar su like, su compartir Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao